Bienvenidos a una nueva edición de Desmontando Mitos En esta ocasión vamos a desmontar este mito que dice que con este invento se puede calentar una habitación con una vela y un par de tiestos Como podemos observar actualmente la temperatura en esta habitación es de 17,2 grados Vamos a ver si es cierto que con este invento de mierda se puede calentar una habitación que es aproximadamente 12 o 13 metros cuadrados Bueno, el invento se supone que va así, pones una velita y pones un tiesto con un agujerito Luego pones el tiesto encima, primero habrá que encender la vela La vela normaliza, que vente por aquí Y ahora, según el vídeo que yo he visto Tapamos el agujerito con algo metálico Yo voy a utilizar una moneda Que en este caso Esperemos que no se apague No debería, porque por aquí Hay espacio Y a continuación Se tapaba con este otro tiesto A ver Ahí va la cosa Y en teoría Esta mierda de invento Va a hacer que se caliente toda la habitación Como podemos observar Ahí sigue la llama Y el invento está preparado Vamos a ver ¿Cuál es el resultado? Aprovecho para saludar A todos esos patanes cibernéticos Que comentan Mi voz Que dicen ser como la de un tal calamargo Esto ya lleva un rato largo Y podemos decir Que es un auténtico fracaso El cacharro Simplemente está templado Ni siquiera está caliente Por aquí no sale prácticamente nada de calor Un poco Pero no tanto Como si no estuviera tiesto Por tanto De momento El termómetro Solo ha subido A 17,6 Por tanto podemos decir Que esto Aparte de un maravilloso Modo de intoxicarte Porque hay grave Esta vela Que ya no se puede ni respirar Podemos decir Que es una auténtica falacia Vamos a probar ahora A hacerlo de otro modo Que es tapando el de arriba Y dejando libre el de abajo Estas velas Que son muy artificiosas Dejan realmente una peste Prácticamente Estás al borde De la intoxicación La segunda versión Del Inverse Que es dejando libre El agujerito Del primer Tiestecito Y tapando El segundo Así Queridos amiguitos Tras media hora De aplicar este Nuevo Bétodo De nuevo Vemos que el cacharro Está Templado Y que de nuevo El calentamiento De la habitación Ha sido un fracaso Ya que solo ha subido A 17,8 Con lo cual Podemos concluir Que este Invento Es un auténtico fracaso Y que como mucho Te puede remortar En pico Y penegrinos Si haces un vídeo Grabándolo Y la gente lo ve Por tanto No recomiendo a nadie Utilizar este método Porque de hecho Tras media hora Habitación cerrada Al entrar La peste Y el ambiente Era tan duro Que casi me caigo inconsciente Por tanto Si eres una de esas Tragales Cuyos irresponsables Padres Dejan navegar Por internet Te ruego Que no lo hagas O terminarás Como un pajarillo En una mina Tras un escape De gas griso Me despido ya Y un saludo muy especial A todos aquellos Viendavitas Que nos ven Desde el canal Internacional Esos viendavitas Que son buena gente Muy simpáticos Pero con mucho carote Si no que se lo digan A los americanos Que fueron allí A invadir un país Y volvieron Con el culo torcido Bye 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 Gracias.